Que triste la cruda realidad La noche estaba nublada La luna se había escondido Tal vez por ser tiempo de agua O no quiso ser testigo De aquella vil canallada Que cometió un mal nacido María tenía quince años Y José más de sesenta Ella de familia humilde Y el servidor de la iglesia Diablo vestido de santo Demente, podrida y negra A venerar al Señor Solicitó una doncella Y sus padres se la llevaron Al templo la noche aquella La luna estaba escondida Se escondieron las estrellas No quisieron ser testigos De tan horrenda tragedia En un extraño ritual Sobre una cama la puso La niña peleó con fuerza Pero el malvado se impuso Y ahí dentro de la iglesia Se cometió el cruel abuso La niña salió asustada Cuando se quedó dormido Su cara en llanto bañada Y desgarrado el vestido Y corrió desesperada Hasta el río que iba crecido La noche estaba nublada La luna seguía escondida Llorando desesperada Llegaba al río la chiquilla Como queriendo que el agua Purificara su herida Y se lanzó a lo más hondo Para quitarse la vida Para quitarse la vida Lloró la noche nublada Y lloró la luna escondida Lloró la noche Y lloró la noche